Fue seleccionada como candidata María Mercedes Ortiz y todos los candidatos de su sector, del grupo del presidente Luis Abinader. Fabiola González en el municipio de Tenares, Raquel en el municipio de Villatapia, el municipio de Salcedo está reservado y los demás distritos municipales, Juan Ramón en Jamoa afuera, Ariel Hinoa en Blanco Arriba. Esos fueron los agraciados, los seleccionados también. En Tenares Fabiola González, repetimos, esos fueron los seleccionados también. Hubo una selección. Y, naturalmente, se le pide a los ganadores actuar con humildad. Los que salieron electos, señalados, tienen que actuar con humildad, recibir esta selección o este triunfo con humildad para así poder integrar a los demás que no fueron favorecidos. En el caso de la provincia de Hermanas Mirabal hay mucha gente que está celebrando. Bueno, en política se tiene que celebrar primero en febrero y después en mayo. Hay mucha gente que creen, en el caso de María Mercedes Ortiz, que ella ganó la senaduría. No fue así. María Mercedes Ortiz es la candidata del PRM. Ella tiene ahora que proceder a una ardua tarea de integrar el otro sector. El otro sector. Debe integrarlo, asumirlo, con humildad, porque ese sector es determinante. Y para ganar en la provincia de Hermanas Mirabal, ese sector tiene que estar compacto y unificado. Entonces, esa alegría, esas burlas, esas risas, esos memes, déjenlo para después de mayo. Yo entiendo que lo más importante ahora es compactar el PRM, ¿no? Que todos se integren, que se unifiquen y que salgan a trabajar. Pero con una posición de burla arrogante, prepotente en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, así no creo que tengan posibilidades. La posición debe ser de humildad y de integración. Esa debe ser la posición. Que es el principal reto. Humildad e integración. Y a los que se están riendo, espero que también se rían en febrero y también se irían en mayo. Sí, porque hay mucha gente que se está riendo ahora. Pero las elecciones, las elecciones generales son o no son ahora. Eso fue lo interno, ¿eh? Las elecciones, primero, las municipales son en febrero y las congresuales y presidenciales son en mayo del año 2024. es decir, el año próximo. Por eso les pido actuar con humildad, con receptividad y hablar de integración. Y más, en el caso de la provincia de Hermanas Mirabal, ahí se tiene que hablar de integración, de humildad y de abrir las puertas para que todos entren. Así que déjense de estar gozando. Esas risas y alegrías podrían convertirse en tristeza. ¡Ay, Dios mío, la política, compadre, a mí si no me sorprende la política. Pero, resumo, integración, compactación y unidad. Unidad para el combate, unidad para el combate, unificarse todos para mantener el poder y ganar. ¿De eso es que se trata? ¿De eso es que se trata?